Vamos al guardameta del Nottingham, y juega el capitán Ivanovic. ¡Qué bien! El taconazo magnífico, vamos a ver qué puede haber peligro. Tadich, ojo, que puede inventar la jugada individual, puede llegar el primero. A los cinco minutos de partido, Serbia pronto abierto. De la selección Serbia, el taconazo magnífico de Kostic. Se había encerrado porque él es zurdo, pero se saca de la chistera ese pase de cabeza, pues ha puesto por delante a Serbia. Ha encontrado espacios, y con espacios Serbia, con estos tres jugadores que tiene delante, es un equipo con mucha concreta y con tranquilidad de Mitrovic. ¡Qué pena a Ritsch que le puedan llegar más oportunidades! Ya le pasó el otro de Austria, que tuvo que... ¡Ojo! ¡Vamos a ver el disparo! ¡Cruzado! Por dos veces por detrás en el marcador Austria, hoy también, y consigue con esta acción marcar, y en radio la puso mucho atrás. Vamos a ver... Cuidado, apertura hacia la derecha para Tadic, vamos a ver... El remate por el centro, que... Derecha a través de Tadic, segunda asistencia en el partido, esta vez con la derecha, además, de mucha calidad. El otro día también dio dos asistentes. Facilidad en las defensas a los delanteros en el partido, en el momento. En los tres goles ha habido colaboración, de alguna manera, de las defensas. Saviczer, Yunusovic, el solito, posición correcta, Arnautovic, ojo al disparo. En la sección serbia, el balón le cae a tres jugadores que estaban solos para rematar, y después de una... Katay, el rebote le favorece a Kolarov, que levanta la cabeza, sin embargo, juega por abajo el control de Tadic, va a golpear con la diestra... Gol, gol, gol... Golpeo natural para... En el primer tiempo, cuando peor estaba Serbia, cuando mejor estaba Austria, pone a los serbios por delante en el marcador. Que había sido un control orientado, pero en realidad mete la pierna, lo que pasa es que reacciona mucho.